Bueno amigos, después de otra extasiante actuación de Cristiano Ronaldo que vuelve a salvarle a Solskjaer su chamba que hace bastante mal, pues lamentablemente podemos quedarnos maravillados, asombrados, disfrutar de las actuaciones de Cristiano, de cómo es un monstruo, un animal con 36 años lo que hace, pero tendremos que aguantarnos que el próximo fin de semana muy probablemente vamos a tener que ver un partido que nos hará sufrir muchísimo, donde hoy los haters se frotan las manos en el fondo injustamente. Ellos saben perfectamente que es totalmente injusto lo que están haciendo, pero se están ahorrando todo eso porque saben que evidentemente a pesar de que esté Cristiano, el Manchester City va a destrozar al United y ahí es donde van a decir que Cristiano es el culpable, que llegó al United para hundirlos más, como lo hizo con la Juventus, bla bla bla, que donde esté el de los partidos importantes y todo esto. Porque al final, o sea, por ver cómo van sus equipos y su jugador favorito que no juegan a nada, lo único que les queda es disfrutar de que a Cristiano le pueda ir mal, entonces pues ya sabemos eso, no importa. Pero, hablando ya de este partido y yendo al grano, más adelante pienso hablar de Conte, por ejemplo, que está en el Tottenham, que podemos decir que dos cosas buenas, al menos de lo que pasa con Soldier en este momento es, una, que el Tottenham decide fichar ya a Conte, que ya Fabrizio Romano en el verano mencionaba que Conte puede llegar a un nuevo proyecto en el Tottenham, por fin se cumple eso. Pues afortunadamente el remedio no va a salir más claro que la enfermedad, Conte no va a llegar a este equipo, donde tenía pues ciertas dudas que ya mencionamos antes, ya al menos eso no va a pasar. Y la segunda cosa importante es que al menos parece que Bayley está recuperando aquel nivel que vimos de aquella primera temporada con Mourinho, aquellos tiempos de Bayley me parecía que era muy buen central, después se fue desvaneciendo y siendo muy inconsistente. Pero es que es algo que quería mencionar muchísimo el día de hoy, porque realmente el partidazo de Bayley, o sea, por más que Cristiano es el MVP, me parece que Bayley fue el mejor jugador del partido y tengo que reconocerlo, o sea, no pasa nada. Cristiano fue el decisivo, fue el que metió los goles, muy pocas chances, eh, últimamente muy pocas chances de Cristiano, mete los goles para ganar el partido, pero Bayley en defensa, sin él, es que hoy el Atalanta podría haber metido cuatro goles más, eso es una realidad. E incluso en el segundo gol, el de la culpa de ese gol no es que le gane la espalda a Bayley, que sí, obviamente tiene que estar atento a eso, pero es que Maguire es un desastre, o sea, es un desastre cada fin de semana. Si en el partido contra el Manchester City ustedes me preguntan cómo saldría, pensando en Ole, porque es algo que les tengo que decir, yo sé que hace daño, pero no pueden perder contra el City, eso me preocupa bastante. Que no pierdan, Ole se va a quedar, pero pues, si al final, si no puede llegar, pues no hay de otra. Lo mejor es confiar en que Ferguson ahí, ayudando un poquito a Soldier, mejore las cosas, pero es que va a ser arriesgado, o sea, va a ser arriesgado traer otro técnico diferente. Después podemos hablar de esto, pero pues sí, contra el City yo saldría con línea de tres, si no es con Wan-Bissaka, Bayley y Varane, que espero que no esté lesionado, yo pongo a Bayley en lugar de Maguire. Es simplemente a lo que voy, o sea, en el equipo que yo hiciera contra el City, me consideraba poner en el banquillo a Maguire. Sé que Ole no va a terminar por hacer esto, pero es que el partido de Bayley hoy cubrió todos los errores defensivos que tiene Harry Maguire. Vimos a Bayley llegando al límite con Zapata, y realmente hizo un partidazo el día de hoy, y si el United no pierde el día de hoy, no es solamente porque Cristiano marcó goles, sino también porque Bayley estuvo impresionante en defensa. Así que yo espero que siga a ese nivel, o sea, nos vendría muy bien que Bayley mantenga ese nivel muy bueno, que lo pueda conservar toda la temporada, tener esa motivación, porque realmente hace falta. Y si está Rafa Varane, pues ahí sí que podría pensar un poquito que se le puede ganar al Manchester City, que como les digo, no quiero que el United pierda. O sea, espero que Cristiano haga una gran actuación, que el City esté muy fallón, que fallen muchísimo, y también espero que Solskjaer pues no juegue con Pogba, porque realmente me parece que Pogba le está haciendo la cama. Yo también se la haría, pero contra el City es que de verdad no quiero que pierdan contra el City, y Pogba hoy es un partido bastante lamentable. La entrada de Matic se notó muchísimo, obviamente cuando no juegas con Fred también se nota, pero es que en su lugar yo no es que pondría a McTominay junto a Bruno y Matic, sino que yo pondría a Matic, a Van de Vick junto con Bruno Fernández, que el día de hoy también hace un muy buen partido. O sea, Bruno Fernández hoy hace un excelente partido ofensivamente, pero es que este equipo tiene problemas, y es lo que me preocupa, que no quiero que pierdan contra el City, pero aún así no nos conviene, y aunque yo no quiera que pierdan, lo más probable es que el City, con hambre de ganar por el partido pasado, como juega el City, la diferencia que hay entre ambos equipos a nivel de juego en estos momentos, pues por fin podría ser el fin de la era de Solskjaer en este Manchester United, y pasar o dar paso a un equipo que realmente podría jugar muy bien, porque si contemplamos que Bailey esté en un gran nivel, o que pueda estar así toda la temporada, que Rafa Varane esté como está, que hay un entrenador que puede explotar más a Wan-Bissaka, que se nota que no está siendo explotado al máximo, se vuelve a la línea de 4, con Luke Shaw, y también tratando de que en el medio campo, pues, Matic pueda estar ahí, pero también recobrar a Pogba, o sea, yo sigo insistiendo que Pogba, Matic, Bruno Fernández, añadiendo también automatismos a este equipo, podrían desarrollar un fútbol mucho mejor que el que estamos viendo, y si en estos partidos Cristiano ha marcado hasta 2 goles, es que realmente Cristiano, en partidos como contra el del Tottenham, pudo haberse hinchado a hacer un hat-trick, por ejemplo, hoy con un United que juegue distinto, podría haber marcado también 3 goles, sigo creyendo que Cristiano puede marcar muchísimos goles en este United, y es por eso que me deprimio un poco, ver que jueguen tan mal, o que llegue un entrenador que sea defensivo, no quiero ver esto, el United tiene muchísimas condiciones para jugar un fútbol bastante bueno ofensivamente, y hoy nuevamente es un partido donde vemos dos cosas que pueden mejorar el United, y que ya sean increíbles, y que no ven, los desmarques de Cristiano es algo que se repite a lo que vemos en la Juventus, que no lo están viendo, pero también está predeterminado, porque este medio campo está siendo muy soso con el balón, es muy lento, McTominay no me convence en la mitad de la cancha tampoco, si lo combinas con que Pogba no estaba brillante, es muy difícil que haya esa conexión entre los delanteros, Rashford tampoco contribuye mucho, cuando está Cavani, Cristiano se puede acercar y jugar un poquito más entre líneas, lo cual le da un poco más de libertad, por eso el segundo gol que hace Cristiano también es importante, y también se nota mucho la diferencia de este equipo con Matic, entonces si tú juegas con Matic, si llega a estar Van de Vick en el partido contra el City y tenemos a Bruno Fernández, tal vez sea una diferencia en el juego del United, al menos hablando contra el City, y ya después si Pogba se recupera, y es tan bien, el United podría jugar de una forma mucho mejor ofensivamente, ser más profundo, porque la segunda cosa que pueden mejorar todavía más, que lo señale en el partido contra el Tottenham, es que este equipo no está tirando muchos centros, o sea ustedes ven aquí los centros del partido contra el Tottenham, ven los centros de este partido, y como lo dije en aquella ocasión, tú tienes a Cristiano, y no solamente a Cristiano, también a Cavani, no puede ser que tienes tan pocos centros, juegas con línea de 3, los carrileros suben, ¿cómo puede ser que no tengan tanta profundidad por bandas? Entonces, o se va Ole y regresamos a un 4-3-3, considerando que Bailey esté bien, Varane esté bien, y tenemos a Cristiano de extremo, Cavani de 9, Rashford de extremo, vemos un poco más de profundidad en este equipo, mejor control en la mitad de la cancha, más llegadas, un fútbol más vertical, como en la jugada del gol, que fue una jugada brillante, o tenemos una línea de 3, y buscas más profundidad en bandas, pero es que definitivamente hoy vimos que es mucho mejor la pareja Cavani-Cristiano, que Cristiano-Rashford, yo en su momento pedí a Rashford y Cristiano, porque contra el Liverpool me parecía que Klopp se iba a centrar mucho en Cristiano, y Rashford en velocidad podía ser muy peligroso, sin embargo creo que siempre hemos pensado que Cavani con Cristiano, es la mejor dupla, o sea lo hacen muy bien, se entienden perfectamente, y Cavani es el 9, que ayuda a que Cristiano tenga más libertad y se desenvuelva mejor, porque Cristiano de 9 no rinde igual, es desperdiciado, así que pues toca ver un poquito en la semana, voy a hacer un video hablando de cómo le jugaría al Manchester City, unas pequeñas claves, ya he hecho varios videos de cómo jugarle al Manchester City, no es muy diferente, porque realmente no ha cambiado mucho el juego del City, o no cambia, pero lamentablemente con Solskjaer no tengo tantas esperanzas de que le puedan ganar, mis esperanzas son en que el mismo Manchester City juegue mal, no meta goles, y que Cristiano esté brillante, y que la defensa, si está Varane y está Bailey a este nivel, con todo combinado se pueda ver un milagro, pero sé que terminaría siendo peor, porque Ole ya no se iría, aunque si no llega Zidane, pues también no sé cuál es el mejor remedio ante esto, ojalá viéramos a un Manchester United jugando muy bien contra el City y ganando, en fin, espero les haya gustado amigos, ustedes pongan acá abajo cuántos goles creen que el City le meterá al Manchester United, Cristiano Ronaldo es como Thanos, por más que yo no quiera que Marquez haga grandes actuaciones en estos momentos, es inevitable, CR7 es el dios de esta competición, es simplemente la cabra, pongan acá abajo CR7 es la cabra, como una dedicación especial a los haters del bicho, recuerden seguirme en Instagram y Twitter, no olviden compartirlo y suscribirse, porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!